Escucho ideas como esta No puedo porque mi dignidad Es que yo ya dije que jamás votaría por la China Miren, respetando todo eso Yo quisiera mostrarles algo Siempre que nosotros vamos en contra de nuestros valores Sentimos algo así como un crash internamente Como que algo no está bien Una inconsistencia Y por supuesto no queremos eso, no nos gusta Entonces cuando encontramos que estamos defendiendo Defendiéndonos de este atentado contra nuestra dignidad Que sería votar por alguien que yo no comparto con ella Sus valores o sus ideas o lo que fuera Entonces yo entiendo el atentado a la dignidad Yo las invitaría a pensar No es el único valor importante Hoy está en juego también la libertad Entonces te propongo ese partido Imagínate dos jugadores en la cancha y cada uno es un valor Entonces un valor es la dignidad y es muy importante Pero hay un segundo valor que está en juego Y es la libertad Entonces yo pregunto Así como quieres defender tu dignidad Quizá deberías pensar un rato y cuestionarte Si hoy que está en juego tu dignidad Si hoy que está en juego tu dignidad Y también tu libertad ¿Qué vas a escoger? Yo escojo mi libertad Me importa mucho mi dignidad Pero prefiero un momento Fallarle a mi dignidad Para asegurarme la libertad Por muchos años Por muchos años Gracias Gracias Gracias.